Cien años después del llamado a la independencia por Carlos Manuel de Céspedes y el comienzo de las guerras libertarias, abre sus puertas este museo, el primero de la provincia de Granma. Dedicado a resaltar la vida y obra del padre de la patria, la emblemática institución patrimonial que alberga numerosas piezas de alto valor histórico, celebra su aniversario 55. Desarrollamos en el día de hoy la inauguración de una exposición 55 por 55 años de historia, una exposición de fotos, de fotografías de estos 55 años de la historia de nuestra institución, un panel científico, perspectivas contemporáneas de los museos casanatales y la memoria del mundo, un panel donde se juntaron el Museo Casa Natal Calisto García de la provincia de Holguín y el Museo Casa Natal Carlos Manuel de Céspedes. A partir de mañana, día 30, vamos a estar realizando un encuentro de generaciones con el propósito de que lleguen hacia nuestra institución todas aquellas personalidades, aquellos trabajadores, fundadores, que han formado parte por nuestro colectivo y podamos compartir saberes, experiencias con el colectivo actual. En el horario de la noche, día 30, de estar desarrollando la presentación de la revista cultural La Campana, que cumple 12 años, de alguna manera hacerle un homenaje al coro Ismalillo, que también está cumpliendo 40 años, y, por supuesto, con la presentación del grupo teatral infantil Los Andantinos, vamos a estar celebrando el cumpleaños del Museo Casa Natal Carlos Manuel de Céspedes. El Museo Casa Natal Carlos Manuel de Céspedes llega a este 55 aniversario como una de las instituciones culturales con más compromiso con la historia. De hecho, el eslogan de esta jornada es justamente, latiendo por la historia. Lo que representa hoy esta institución para Bayamo, para la provincia Granma, para Cuba. Actualmente, el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes es una de las instituciones culturales y patrimoniales más distintivas de la segunda villa cubana. Visita obligada de personalidades y pobladores, imprescindible en la mirada a la Plaza de la Revolución y en la memoria histórica de los vallameses. De ese gran más, Celia María Reyes Casate, para el Canal Cubano de Noticias. ¡Gracias!